¿Otra vez llegando borracho a la casa? ¿Hasta cuándo dejarás el vicio? Pues así son las cosas Y aquí, el que manda soy yo Y últimamente, si no te gusta, ¡me largo! Papito, no te vayas Prometo de portarme bien Te quiero Lo siento No hay avances favorables para usted Yo no puedo más con esto ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Todo va a estar bien, amor Haremos todo lo posible para salir de esta Señor, provee el pan en esta casa No te olvides de tus hijos ¡Ja, ja! ¿Le sigues orando a tu Dios? ¿No te das cuenta que no tenemos ni para comer? Deja de perder el tiempo Que Él ni te escucha Señor, dame palabra para hablarle a esta generación Guía mi camino Él es aquel que tiene el poder De ordenar, callar, la más cruel tempestad Él decidió hablarle al bravo mar Decirle calma ya Calma ya Él es aquel quien al ciego aquel Que lo llamó reconociendo su majestad Tocó sus ojos con robo y autoridad Le dijo, abre los que hoy mirarás Entonces que Él no hará en ti Si su poder es grande y no tiene fin No tiene fin Cuando pides con fe Cuando pides con fe Recibes el milagro que anhelas ver Cuando oras con fe, con fe Verás montañas a un lado mover Cuando andas en fe, en fe Dios te respalda siempre por docker Por eso vive por fe, por fe Que aunque el mundo se burle de ti Dios te va a responder Hay algo más que te diré Deja tus cargas en sus manos Y te irá bien Él dividió el mar a causa de Israel El camino te abrirá Y en seco cruzarás Entonces que Él no hará en ti Si su poder es grande y no tiene fin Cuando pides con fe Cuando pides con fe En fe, en fe Dios te respalda siempre por docker Por eso vive por fe, por fe Que aunque el mundo se burle de ti Dios te va a responder Cuando pides con fe Cuando pides con fe Con fe Con fe Recibes el milagro que anhelas ver Cuando oras con fe, con fe Verás montañas a un lado mover Cuando andas en fe Cuando andas en fe, en fe Dios te respalda siempre por docker Por eso vive por fe, por fe Que aunque el mundo se burle de ti Dios te va a responder ¡Gracias! ¡Gracias!